Dile adiós al colesterol alto, limpia y eliminas las arterias obstruidas con este milagroso ingrediente. Limpiar las arterias obstruidas para eliminar el colesterol malo se puede realizar de varias maneras, y es muy recomendable para la liberación de las toxinas del cuerpo, aumentando la elasticidad de los vasos sanguíneos. Te presentamos este procedimiento de curación muy eficaz, en el cual se emplea el ajo para limpiar las arterias obstruidas, que ayudará a mejorar los niveles de colesterol bueno en la sangre. ¿Por qué debemos limpiar las arterias? La limpieza de las arterias se lleva a cabo generalmente de varias maneras, con una dieta particular, con el consumo de remedios naturales, con plasmaceresis y con limpieza de sangre con láser. Es importante saber que la limpieza de los vasos sanguíneos provoca una gran cantidad de contraindicaciones por medicación. Su aplicación es el último paso, y se debe hacer solamente cuando otros medios no están ayudando. Beneficios del ajo para limpiar las arterias obstruidas. El ajo y el limón son considerados como excelentes limpiadores de arterias obstruidas, reduciendo el nivel de colesterol malo, fortaleciendo las paredes de los vasos y reduciendo el riesgo de enfermedades peligrosas como la arterosclerosis. La tintura con limón y ajo se utiliza en la medicina popular del Tíbet y de Rusia, hace muchos siglos. Además, esta tintura medicamento previene la formación de células cancerosas, lo cual fue confirmado repetidamente por investigación científica. El ajo contiene grandes cantidades de antioxidantes, que ayudan en la regeneración y el rejuvenecimiento. Receta de tintura medicinal para limpiar las arterias bloqueadas y los vasos sanguíneos de los depósitos de colesterol. Ingredientes necesarios 4 cabezas de ajo 4 limones medianos Junto con su cáscara 3 litros de agua hervida y dejando entibiar al hacer la mezcla Método de preparación Lo primero que debe hacer es cortar el ajo y los limones. Limpia el ajo y ponerlo junto con el limón en un tazón. Verter el agua tibia sobre ellos. Triturar todo bien y dividir la mezcla resultante en 3 frascos de vidrio. Verter el agua tibia hasta que cada frasco está lleno. Tapar los frascos y dejarlos en la nevera barra refrigerador durante 3 días. Después de eso, colar la mezcla y guardarla en el refrigerador. Como usar el ajo para eliminar el colesterol, bebe 50 mililitros del medicamento 3 veces al día, antes de las comidas. Sin embargo, la limpieza del vaso sanguíneo debe comenzar con dosis más pequeñas, 1 o 2 cucharadas. Si no hay ningún inconveniente, la dosis debe aumentarse lentamente hasta llegar a la cantidad que necesita. Duración del tratamiento es de 40 días. Limpieza de los vasos sanguíneos de esta manera se recomienda una vez al año. Después de terminar la dosis que has hecho, consulta a tu médico. Después de usar este remedio, la circulación sanguínea se mejorará y la composición lipídica también. Este remedio también normaliza la presión arterial y mejora el flujo sanguíneo. También, de esta manera, perder el exceso de peso es más fácil. Espero que te haya gustado esta información. Gracias por visitarnos. Recuerda compartir esta información con tus amigos y familiares en tus redes sociales y no olvide inscribirte en nuestro canal. Y visitarnos en antidotonatural.org.